Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Si casi ya está aquí la actualización de Housemaker de Avatar World La llevábamos esperando para mí, creo que va a ser la mejor actualización de todas Porque nos va a dar muchísimo juego y quiero verla ya con vosotros Vamos a verla, mirad, está ahí la mansión, está la casa esta, new Y dentro de esta casa tenemos un montón de cosas, que nervios Bueno, 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 está el hall de entrada Es muy divino porque es que aquí podemos pintar las paredes Ay, 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 ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Que yo no me acuerdo ¿Qué es esto? A ver, uno y dos ¿Qué es esto? Tengo que ver, ah, es que puedo ponerle No sé, no sé qué es eso, tengo que descubrirlo Y esto es para pintar la pared Bueno, primero vamos a ver los paquetes, ¿vale? Vamos a ver los paquetes Vamos a poder crear nuestras propias casas, vamos a poder hacer aquí un Villa Tremendings Ya sabéis que estamos ahí descubriendo a este personaje nuevo que apareció con nosotros en la casa Yo creo que habréis visto el capítulo Y ya vamos a descubrir muy pronto quién es y le vamos a poder a lo mejor aquí hacer algo para él Es que me voy a mudar de casa, desde luego yo en Avatar World me mudo Vamos a ver ¡Hola! ¡Pero bueno! Y estos son los muebles de cocina, pero qué guay, mira, se mueven Podemos colocarlos donde queramos El horno, no me digas que lo puedo colorear No me digas que lo puedo pintar de morado, de mi color de violeta ¡Qué divino! ¿Y esto qué es? Hasta se puede pintar una cosa es el interior y otra cosa es el exterior Bueno, 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 el fregadero El fregadero lo podemos decorar, fijaos Una cosa es la meseta superior, otra cosa es el borde y otra cosa es el interior ¡Madre mía, madre mía! Mira, Rosa, por favor, de los favores Me voy a poner todos estos colores que me gustan a mí Por favor, por favor, por favor Mira, blanco Y las patas, o sea, la parte inferior ¿O qué es? Ah, no, es el grifo Bueno, y entonces esto ¡Ay, esto es el fregadero! Me gusta más blanco ¡Ay, por favor! Ay, por favor, yo voy a recolocar Todavía está una nevera Lo que estoy viendo es que la... Podemos crear la casa, pero ¿Podremos luego vivir? Déjame ¿Qué puedo hacer yo para venir a vivir aquí? Déjame salir Yo puedo vivir aquí Yo quiero abrir la nevera, no puedo Bueno, iremos investigándolo todo Porque es que esto es... Acaba de salir ahora, hoy Y es que es tan reciente que no sabemos Cómo funcionan las cosas de momento Por el momento Yo si hago clic encima de la nevera Le puedo cambiar a la nevera de color Me está encantando Todo de color violeta como yo Vale, ahora Por ejemplo esto Déjame mirar las paredes ¿Cómo pinto yo la pared? Esa es la cuestión ¿Cómo pinto yo la pared? Tiene que haber alguna... Eh, 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 eh Esto es el suelo Puedo cambiar el suelo Mira, 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 mira Para la cocina una baldosa de estas, eh Por favor Bueno, aquí tengo cajas Que seguramente tendrán mobiliario Para la cocina Voy a recolocarlo todo La barra de la cocina Es que es divina Ay, no me deja... Mira, me deja cambiar de lado Vale, lo que no me deja Es colocarla encima de otras cosas Bueno, eso es obvio Venga, vamos allá Vamos a ponerle todo morado Todo rosa y morado Que me gusta a mí ¿Cómo estábamos deseando esta actualización, eh? De verdad que sí ¿Y ahora qué significa esto? Déjame pensar Mira qué pedazo de cocina tengo aquí Esto es como el sótano ¿Qué es esto? Es como un sótano de una planta de la casa Ya lo pillo La planta de la casa Dos Con el baño Una cama Y de todo ¡Qué bonito! Y la uno Y para este lado Vale, o sea, yo no subo bajo escaleras Es como que tengo que deslizarme Vale, 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 vale Bien Pues voy a recolocar Vamos a recolocar A ver Tenemos la vitrocerámica El fregadero Que yo creo que lo tenemos que poner pegado La vitrocerámica tiene que estar al lado del horno No, no creéis Yo creo que sí, ¿verdad? La barra tiene que estar aquí en medio Porque es como donde se come Luego el fregadero Claro, ahí no puede estar A no ser que yo mueva estos Que los puedo colocar así Para poner aquí el fregadero Y aquí tengo otro mueble que no me cabe Pero puedo recolocar las casas Lo coloco un poquito así Todo para aquí Para aquí Para ahí ¿Veis? Queda perfecto Y ahora Ahí Maravilloso 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 Y esto Ahí Con la barra aquí en medio Y ahora vamos a poner todo de color moradito Ay, 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 ay Voy, ¿eh? Todo morado Entre rosa y morado ¿Os gusta? Bueno, tengo ganas de aprender Todo lo que se puede hacer Porque, claro Seguro, seguro, seguro Que se puede hacer un montonazo De cosas con esto, ¿eh? Ahí Y ahí Ahí está Y la barra Y la barra Mira, por arriba me gusta blanco Y por abajo También No hay solo morado Hay entre morado Y como color así Magenta, digamos Y este lo mismo Ahí Está divino Las patas Quedan bonitas negras también Aunque No, las voy a poner grises Yo creo que queda más bonito así Mirad ¿Vale? Vamos ahora a abrir Mirad todo lo que trae Mirad Por favor Por favor Yo esto lo necesitaba en mi vida, ¿eh? Lo que pasa que yo Entiendo una cosa Y es Vamos a ver La pintura La pintura ¿Veis que sale ahí con un morado? Y si le doy ahí Es como que O sea, ¿qué significa? Para Vale Ya lo he pillado Si yo tengo ahí arriba Así abierto Es que es para diseñar El mobiliario O sea, no es Como ocurrían otros juegos Como tocar Que ya era el mobiliario Que había y se acababa Y tú luego lo recolocabas Pintabas las paredes O el suelo No No Aquí tú puedes decorar El propio mobiliario De los colores Que tú quieras Y luego puedes interactuar Con ellos Para guardar las cosas Mirad ¿Veis? Ay Y ahora aquí yo puedo guardar Un montón de cosas Por favor Es que si creía que iba a ser genial Es mejor de lo que yo pensaba De verdad Os lo digo A ver Así Bueno Los cuenquitos Estos también Bueno Yo cuando Porque ya sabéis Que nos hemos comprado Una casa Y que vamos a reformarla Entonces cuando Tengamos la reforma Ya empezada Yo quiero poner una vitrina Así Para poner vasos Platos en la cocina Bueno Ya sabéis que si me seguís En mi cuenta de Instagram Os voy a ir contando Toda la reforma Pero nos queda tiempo Para que empiecen Porque me parece a mí Que van a tardar Está la cosa muy mal Dicen O sea Es que No, no, no No sé No sé Necesito a alguien Que me lo solucione pronto Quiero irme a vivir ya En mi nueva casa Y no voy a poder todavía Pero bueno La ilusión la tenemos Y la verdad Que estamos súper felices Es como Pues eso Como hoy aquí En Avatar World Que estoy súper ilusionada Porque por fin Tenemos la nueva casa Que la podemos diseñar Y esto es lo más mejor De todos los juegos Que existen El poder diseñar Tu propia casa No sé Qué opináis vosotros Venga Los cubiertos Como no veo yo Ningún cajón para cubiertos Lo voy a poner Vale Pues ahí no Pues encima de El mueble Venga Mira qué bonita la vitrina Es que quedan muy bonitas Las vitrinas En las cocinas Cafetera ¡Ey! ¡Que se enciende! ¡Uh! Venga Cafetera Una ahí Una olla Que se enciende también El tostador Uy, ahí el tostador No, pues en la Mira, esta va a ser la zona Digamos de De desayunador Que se trae mucho Ahora mira Uy, por favor Si podemos hasta cocinar Pero Oye, pero estoy viendo Que no tengo Tengo la nevera Que hecha humo Hay que ir al súper A comprar y rellenar Esta nevera ¿Eh? Vale Bueno Por aquí se abren las puertas Por aquí también El horno Podemos funcionar ¡Ay! El café hecha Espera, espera, espera Una tacita de café Ahí Mira cómo Voy a cerrar el horno Rellenamos Ahí el café Se rellena de verdad Espera, espera Es divino Pero hay que apagar la cafetera Hay que apagar la cafetera Hay que acordarse Y casi que la zona De desayunador La voy a poner aquí Y luego esto Lo vamos a rellenar Con comida Bueno, 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 bueno Esto es lo más De lo más Y ahora tenemos aquí Unas escaleras Pedazo de escaleras Que hay por aquí Que puedo apagar Y encender las luces He subido al segundo piso No No será verdad Que hay otra caja Y otra caja A este lado O sea que en la primera planta Está la cocina Y luego tenemos como una zona Que ya estaba preparada Si la veis Y ahora aquí Esto es el salón Y el baño Ay, por favor Con lo que a mí me gusta Todo esto Por favor, por favor, por favor Mirad la ducha aquí Súper mega fashion La ducha La podemos cambiar Todo morado Que para eso es mi casa Y al que no le guste Que no mire Así que que nadie me vaya A decir violeta Todo morado Todo violeta Como tú Eh, que poco original Pues me da igual Porque mando yo ¿Qué es esto? ¿Esto es una cama? ¿Qué es eso? Bueno, de momento Fregadero A ver, a ver, a ver Esto que es lo del baño ¿No? Sí Vale El espejo ¿Dónde está? Que es este, ¿no? Bueno, pues el espejo Y esto que es Como un mueble de aquí Ay, por favor Y aquí escondido el váter ¿No me dejas? No me deja Ahí, claro El váter escondido aquí Mira, para que los niños Se puedan subir O nuestro nuevo personaje Que es muy bajito ¿Eh? ¿Y esto qué será? Un momento A ver, ¿qué es esto? Esto es un armario Es un poco feo, ¿eh? Esto es un poco feo La verdad Pues nada El armario ahí Pero ese armario es muy feo No sé No sé, no sé ¿Por qué es tan feo? No sé por qué le he puesto ese color, ¿no? Y eso sí Es que no lo visualizo Esas cosas así Pero bueno No importa Porque estoy emocionada Uy, el cuadro se quita Pues menos mal Porque no me gusta nada Ahí Este mueble Y ahora vamos a poner todo Venga, aquí en el baño Vamos a poner el amarillo Que luego me vais a decir Que siempre lo pongo todo Del mismo color Violeta Venga, vale Os estoy escuchando Amarillo Amarillo Todo amarillo Venga Ala Así Y el amarillo Aquí también Ahí está Mira, queda como muy elegante Sinceramente Podemos Las luces no se Sí, se pueden mover Ay, por favor Pues la luz tiene que ir Como por aquí, ¿no? Encima, yo creo Y qué accesorios del baño hay Ay, qué bonito Es que hay demasiadas cosas Ahí ahora que se trae todo Que haya menos es más Dicen En decoración Porque Ay, amigo Esto es el escobero Y yo sin darme cuenta De lo que estábamos hablando Claro Claro, esto es el escobero Claro, esto es el escobero Hoy por favor Por favor Vamos a meter las cosas En su sitio La toalla es lo que tiene que ir aquí Y esto tiene que ir aquí Metido Ay, el papel higiénico Ay, como en muchas casas Que lo apoyan ahí, eh El champú Aquí en donde la ducha Nos faltaría una repisa De la ducha Ahí el champú Ahí el jabón El peine El rollo del papel higiénico Ahí Venga, vamos a poner los dos dentro Y el cepillo de dientes Dos cepillos de dientes Aquí Nos faltan los cepillos de dientes Para el resto de la familia, eh Pero bueno Y ahora la caja Se la voy a dar a alguien Para que se la lleve Aquí Ala Así Ay Y el baño Yo puedo mover hasta la alfombra Pero a mí me gusta la alfombra Cuando sales de la ducha Porque así no te resbalas Bueno, está quedando muy mono Pero esta no va a ser mi casa Sí, eh Yo voy a hacer una remodelación, eh Esto es para ver todo lo que tiene Y ahora aquí el dormitorio O la sala de estar Por favor, por favor Mira que cama tan bonita Mira que alfombra de ovejas Ay, por favor Me encanta El espejo de cuerpo entero Para hacerse fotos Muy instagramers El armario Y la cómoda Que yo creo que la vamos a poner A un lado ¿Dónde? Jope Es que no me cabe Es que no tengo mucho sedio Esto no sé muy bien lo que es Ahí Ah, la mesita La vamos a dejar Entonces la mesita Igual la mesita aquí La cama aquí Y la alfombrita aquí Y esto Ahí Podemos Sí Vale, a ver que hay Una lamparilla para la mesita Mira que divina Pero casi no se ve Ahí No, me gusta más al otro lado Porque se ve Claro Y la cama un poquito más aquí Así No, y la alfombra aquí Vale Esto que es Como un puff Pues nada Esto aquí A los pies de la cama Gafas Accesorios No me lo puedo creer Vale, la cama la voy a pintar Toda de blanco La vamos a poner Toda de blanco Me encantan los muebles blancos Yo no sé vosotros ¿Qué opináis? Pero yo creo que quedan Súper bonitos Me encanta Mirad Yo voy a intentar poner Mucho blanco en mi casa Aunque estoy pensando Que igual no puedo poner Tampoco todo lo que me gustaría ¿Eh? Porque es muy delicado El color blanco Entonces, bueno Bueno, mira Así muy mono Blanco Bueno, es como más gris No, ahí está Y ahí está Y la cama lo mismo Vamos a ponerla también Casi blanca La colcha rosa Y así También en perfilería blanca Y vamos ahora A meter cosas ya A los cajones Ropa Accesorios Mira Los accesorios En el tocador Yo creo Y la ropa La vamos a ir poniendo ¿Cuánta ropa nueva? Por favor Por favor No puede ser posible Mira el antifaz ¿Qué es esto? Son zapatillas Zapatillas Vale Otros zapatos Esto no sé muy bien ¿Qué es? No sé lo que es Pero no pasa nada El despertador En la mesita Por favor Venga Esto ya no puede ser Pues venga Ken Ayúdanos con la caja Ahí estás Vale Cerramos todo Esto vale Ya se lo probaremos Encendemos la luz Y queda súper Mega divino La luz Me gusta Ahí Hombre Por favor Queda súper bonita La habitación El hall De arriba De la planta De arriba Y el baño Es como una suite ¿Vale? Es como una suite De un hotel Madre mía Madre mía Madre mía Y ahora Vamos a volvernos A ir A ver Por dónde nos vamos No sé qué he hecho No sé dónde estoy Aquí, ¿no? Vale ¿Y ahora cómo voy para abajo? Que alguien me ayude Ah Bajamos por aquí Y a este lado Tenemos el mobiliario Del salón Y os tengo que enseñar Luego otra cosa Si es que no acaba Todo esto aquí Mira por favor Mira El sofá La mesa de centro Mira el sofá A mí me gusta Siempre, siempre, siempre Un sofá así Y otros al lado Y la lamparita De ese lado ¿Vale? Luego esto para aquí Una mesa de centro Y aquí la mesa de la tele Que me imagino yo Que habrá televisión ¿No? Y luego vamos al sótano Pero ahora no No voy a ir todavía Vale, entonces Aquí sí que lo voy a poner Todo en colores parecidos Los sofás blancos Las mesas moradas Divinísima de la muerte Así, ¿no? Más o menos Y aquí está la televisión Que me encanta Espera Vamos a poner esto Ay Y aquí los altavoces Sol Dolby Surround ¿Eh? Para que sea un sonido envolvente Y aquí otro altavocillo Y aquí otro No sé Muy bien ¿Eh? Y aquí una planta Aquí un trofeo Estos son como cojines Que me encantan Así muy simétricos A mí me gusta un poco simétrico Hay gente que le gusta Desigual Este jarroncillo Lo voy a poner ahí A la entrada Este otro jarroncillo Ya no tengo donde ponerte Pues aquí donde la tele Este cuadro nada Mira este cojincillo ahí Y este otro aquí Y la verdad Que este no me gusta Así que voy a poner la planta Y ya está Y ahora se lo va a llevar Barbie Creo que Barbie Está libre Barbie Bueno pues no hay Barbie Pues esta Vale Y ya tendríamos Bueno lo único que me falta Es cambiar las paredes ¿Eh? Los suelos se pueden cambiar Vamos a ponerlo así Vale Los suelos así Pero Uy el suelo se puede poner blanco También Y la escalera no Pero lo que no me deja Si las paredes también Perdonarme Pero es que esto No lo había visto yo Ocho yo Y cuantas hay Que bonitas Ay por favor Ay que me encanta Ay madre mía Venga vamos a poner este de gatita Como mi avatar Ay madre mía Esto es demasiado Demasié Demasié de la demasiado Mira por favor No estáis emocionados Así Queda todo tan bonito Y esta otra pared La vamos a poner de azulejos Porque en la cocina Desde luego Tiene que haber azulejos No Yo creo A ver Vamos a dejarlo así Y la entrada Que la tenemos aquí Toda sin recoger Esperar Toma esto para ti Ah no Para ti no Para ti Tampoco O yo Mira Déjamelo Toma Toma ahí Para ti Y para la abuelita Miope Abuelita miope Llévese usted esto Abuelita miope Lléveselo Y voy a cambiar Y voy a cambiar la pared Aquí si que voy a poner Como maderita Y el suelo Yo creo que un azulejillo Un azulejito así Y esto está tomando Una forma divina Por favor Y ahora Como me iba yo Para otro lado Ay que no me acuerdo Como es Esto a ver Es que Vosotros lo habéis visto Que nos podíamos ir Como al sótano Como iba yo Al sótano Hacíamos como así Ahora no me funciona A ver Uy Esto que es Por favor Esto es como un sótano Con muebles O que es esto Tengo aquí como otra cocina Mira que nevera Tan bonita Que muebles Mesas Sillas Es como un sótano Para guardar todas las cosas Mira que alfombra Por favor Con sofás de corazón Para hacer un cine Se me ocurre de todo Se me ocurre de todo Es muy guay Ay que bien Bueno esto lo decoraré En otro vídeo Pero antes Quiero enseñaros Que hay más novedades Si vamos aquí A la tienda Mirad Tenemos Tin and baby rooms Esto me da a mi Para otro vídeo Muy guay Y el Garden Para decorar el jardín Es que no me lo creo De verdad Avatar world Cada día Os superáis Es que me encanta Para la house maker Así que nada Ya estoy yo probando Esto a la de ya Os quiero mucho Os mando millones de besitos Y darle muchos likes Por pa Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!